El secretario general del Partido Revolucionario Democrático y ex candidato presidencial, Juan Carlos Navarro, confirmó que después de una consulta con el Comité Ejecutivo Nacional SEM, se decidió iniciar un proceso de reestructuración total del PRD, de manera que, a más tardar en mayo del próximo año, se termine y pueda darse a conocer la escogencia de la nueva dirigencia del colectivo. ...institucionalidad democrática y contribuir a la gobernabilidad de este país. En ese sentido, estamos en la disposición de conversar con el nuevo gobierno y con las demás fuerzas sociales y políticas del país sobre la agenda legislativa y nacional a desarrollar. Por ello, la dirigencia del PRD cree preciso actuar con un alto grado de responsabilidad y rechaza cualquier conducta individualista, aventurera, dirigida a desestabilizar el proceso democrático del país o la vida interna de los partidos políticos. En tanto, el diputado Elías Castillo se refirió a las alternativas que existen para realizar una alianza institucional y parlamentaria en la Asamblea Nacional. De igual manera, el dirigente del partido, Laurentino Nito Cortizo, se refirió a la asegura que en el PRD la gobernabilidad del país es una de sus prioridades. Tenemos que garantizarle al país la gobernabilidad. El país, el 4 de mayo, hablo muy claro, muy claro. Personalmente, y esto no es desde el punto de vista personal, yo estaré del lado de apoyar la gobernabilidad del país y eso es sentarse a conversar. Con el gobierno entrante, estamos hablando con el gobierno panameñi. Navarro también indicó que el PRD como oposición asumirá la responsabilidad para reconstruir la democracia y la gobernabilidad del país. El PRD está en la disposición de conversar con el nuevo gobierno y las demás fuerzas sociales y políticas del país sobre la agenda legislativa y nacional de desarrollo. Con cámara de Diego Ávila para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.